No vamos a ir cansados Sin poderte decir que amo No es tan fácil que decir No me imagino esto Pero me descanso ya que me haga así ¡Alema! No es tan fácil que decir No me imagino lo que sin Me voy a ir cansados Ah, ¡le vamos a andar piñendo! ¡Pum! ¡No te pierdas! ¡Pum! ¡No te pierdas! ¡El col! ¡Y la espirá, que las que más podrían ver! ¡Muy como están las chuchillas! ¡Y la espirá! ¡Ya está buena! ¡Aquí se lo va a tocar! ¡Ya no sé si por qué ¡Quién está alucinada! ¡No te pierdas! ¡Gracias! ¡Gracias!